Telepacífico Noticias en La Vuelta a Colombia. Después de una fuga de más de 70 kilómetros aquí en Barichar, Santander, Alex Cano Ardila, corredor del Coldeportes Claro, sentenció la quinta etapa de La Vuelta a Colombia a su favor. Es difícil aventurarse en una acción como la que yo hice hoy, porque empiezan las dudas, no sabes en qué momento se te van a acabar las fuerzas, no tenía compañeros adelante que me apoyaran, pero decidí, porque yo creo que en el ciclismo como en la vida se trata de arriesgar porque nadie sabe cómo pueden pasar las cosas. El hombre de la casa, Aristóbulo Cala de Santander, hoy continúa siendo el líder de la carrera. Y me siento muy orgulloso de representar a mi tierra, a mi departamento, de hacer feliz a toda esta gente que ha estado conmigo desde el inicio de mi carrera deportiva, y nada, feliz por lo que está pasando. Desde las carreteras colombianas en La Vuelta a Colombia, Oro y Paz 2017, William Marulanda, Ciclismo, Telepacífico Noticias.